Sobre todo piensen en el país que podemos construir, en un país donde vamos a combatir la inseguridad, vamos a lograr mayores oportunidades de trabajo, mayores oportunidades de estudio, mayores oportunidades de salud para todos nuestros compatriotas y vamos a empezar a construir ese Paraguay próspero que nos merece y eso va a ser gracias al trabajo de todos.